Con todos ustedes, porque es verdad, yo tal vez a ustedes yo les puedo mentir, pero a Dios no les voy a apoyar. Quiero ser consciente en mi corazón de que Él también me puede hablar de que yo todavía puedo estar viviendo como un pueblo cautivo. Y lo que yo puedo ver en el versículo 7-10, es decir, porque Él había preparado su corazón para limpiar la ley de Jehová y para limpiarla y para enseñar que va a ser un estatuto y decreto. Entonces, yo lo que puedo ver aquí es que Él se preparó para poder ser un pueblo cautivo, bajo el Espíritu de Dios, que fue el que lo dio. Entonces, yo sí le pido, le pido muy honestamente a Dios, que sea Él que cada día siga limpiando mi espíritu, que me guíe a través de su palabra. Porque es para eso lo que yo he sido aquí. Es mi mayor propósito y mi mayor anhelo de cada día querer seguir creciendo espiritualmente. Porque de pronto yo no estoy siendo, tal vez, ni el 50% de lo que quería que Dios fuera para él. Pero sí trato de cada día escucharme más. Porque el día de hoy es que el 50% de lo que he estado pasando y yo se lo compartí con mi pastor, es algo que de pronto a mí me limita a que yo me sienta un poco apartado de la lectura. Porque, a veces, el trabajo cree en tantas cosas, entonces uno de pronto rechace la palabra de Dios. Yo quiero poner en el conocimiento que, de verdad, que eso a mí me ha afectado mucho últimamente. Porque yo he estado siendo bien sincero, a mí me he estado mucho lejos. Y, de verdad, que últimamente he estado muy apartado de la lectura. Y quiero ponerlo delante de los hombres, yo que quiero retomar otra vez. Quiero fortalecer. Gracias.